Porque talento tiene de sobra. Tenía dudas de si la segunda parada era Armani o el defensa. Es Armani el que saca el balón. Ha hecho ya cuatro paradas claras de gol. Franco Armani. Contraataque River. Es un 3 para 4. Sigue ahí la conducción de pelota por parte de Nacho Fernández. Fantástico Pitti Martínez. Gol de River. Llega el segundo. Marca el recién incorporado Ignacio Escoco. Una contra fantástica. Y Escoco fresquito de energías. Coloca el segundo para River que tiene ahora mismo la final en sus manos. Bueno ha tardado poco en darle la razón al cambio de quitar a Prato y meter a Escoco en el campo. La verdad estaba volcado Boca. Justo llegó esa ocasión que pudo ser el empate y a partir de ahí la contra de River. Que con Escoco en el campo es más probable. Yo creo que la jugada es de Nacho Fernández. Vamos a ver la repetición. Bueno iban a pedir un penalti de Pablo Pérez pero yo francamente no veo gran cosa. Si es Nacho Fernández el que hace la jugada. El Pitti Martínez se juntan los dos zurdos y luego remata bien Escoco. El Pitti Martínez ha hecho el gol de penalti. Qué buena jugada hace el zurdo pero cómo se maneja la pierna a la derecha. El pase de la muerte. Y Escoco haciendo otro gol tan importante como varios que han metido últimamente por cierto. No está nada mal. No está nada mal. Y Hallández el mundo